Hola amigos de Gol México, siguen las repercusiones por la dura derrota que sufrió Honduras contra México. En el debut de la Copa Oro 2023, los catrachos perdieron 4-0 contra los aztecas y profundizaron aún más su pésimo presente de la mano de Diego Vázquez, quien no continuaría tras la finalización de la participación de los catrachos en este campeonato. Uno de los que opinó sobre el encuentro fue Mr. Chip. El español estuvo en el minuto a minuto del encuentro, dando datos sobre él y se dio lugar para hacer un breve análisis del partido. En un momento, el periodista fue muy duro al referirse al juego de los hondureños. 4-0 ya, ahora el parcial es 10-0, en referencia a los últimos partidos entre ambas selecciones. Terrible imagen la que está dando esta noche el conjunto catracho. El mensaje que publicó el ibérico en su cuenta oficial de Twitter no podía creer el bajo nivel que tuvieron los centroamericanos. A continuación, la prensa hondureña aún no supera esta dura derrota. Más vamos a preguntar, ¿qué otra cosa vamos a preguntar? Pero ya con un poco más de calma, ya pasó la zarandeada. Claro, sentimos todavía los mayugones por todos lados, pero ya digamos un poquito más fríos, más serenos. Preguntamos. Copán nos escucha en este momento. Copán Álvarez, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Copán? ¿Estás en casa, Miami? Ya, 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 ya de regreso. ¿Cómo está Juan Carlos? Un saludo a Julio y a Alfonso. Un abrazo grande para Alfonso, que hace mucho tiempo no lo veo, pero bueno, espero pronto darle un gran abrazo. La verdad, muy triste Juan Carlos. Uno le da vuelta y le da vuelta a esto. Me encontré muchos hondureños en el aeropuerto de Houston y mucha gente que había ido solamente a ver el partido y la verdad que, bueno, una gran tristeza que la ilusión duró 50 segundos. Es increíble lo poco que realizó ayer Honduras y la verdad que es muy difícil. Solo me acordé de Mourinho, ¿no? Cuando dijo, cuando le hizo cinco en Barcelona y le dice, ¿no? Es decir, si le hicieron cinco. Y la verdad que es muy complicado hacer un análisis de un partido donde hubo tanta diferencia, ¿no? Creo que me parece que Honduras quizás arrancó un poquito, no quiero decir sobrado, pero sí un poquito, quizás confiado, volvimos a Alex López que perdió de vista a los 50 segundos. Perder de vista a un rival de la manera como sucedió ayer, me parece que no... es muy complicado para poder competir, ¿no? Y después de haber visto hoy a Panamá y después de haber visto a Jamaica... Preocupa. Viendo a futuro, yo lo veo muy preocupante, ¿no? Creo que ese tercer lugar lo vamos a pelear con Costa Rica. Ojalá lo podamos pelear con Costa Rica. Muy bien. Opan, vamos a... Está pensando ya en las eliminatorias. Sí, ya está, compa, ahora. Ya está. Lo veo complicado, pero bueno, dependemos de nosotros al final, ¿no? Yo defino las partes de la historia de ayer, con Pan, Jimmy, Jorge, y aquí con Alfonso y con Julio. Que en México enfrentamos un equipo dinámico, a un equipo muy intenso, un equipo que históricamente es muy técnico, que tiene mucha velocidad además, pero además no solo es física, sino que es un juego en velocidad, una técnica en velocidad. Y además con sangre en el ojo, esa es una condición que mostraba la circunstancia, ¿no? Y nosotros creo que tuvimos una estrategia desatinada, una estrategia, me parece, mal ensayada, mal entrenada. Buscamos hacer presión sin saber cómo quedábamos y nos superaban las líneas de presión. Creo que nos faltó organización de juego, nos faltó intensidad. La intensidad del rival no la pagamos con intensidad, porque hay una cosa, serán ellos más caros, serán más técnicos, tendrán más recorridos, forman parte de otras estructuras, juegan en mejores ligas, pero donde podemos normalmente nivelar equipos de distinto nivel es con la capacidad de competir. Hay líneas de competición en las que no son negociables, pero también es parte de un conjunto, porque no solo depende de mi estado de ánimo para ser intenso e ir a presionar, es el bloque, es el ensayo, es la organización. Y yo vi muy disparejo entre un equipo y otro en esos aspectos que me destacan a mí, esa dinámica, esa intensidad, esa velocidad, esa técnica versus una estrategia difusa, porque a veces íbamos a presionar sin saber cómo quedábamos, a veces reflejábamos y aguantábamos, pero no presionábamos la zona y eso no lo entendí. Buenas noches, mira, sí, la verdad que nos hicieron algo muy rápido, nos costó competir, nos costó hacer pie en la cancha, regalamos goles por errores individuales muy inocentes, hay una realidad, nuestros equipos de la Liga también lo reflejan, cuando competimos a este nivel también sufrimos, y bueno, ese hay que mejorar. ¿Cuál era la pregunta? Que había una evolución. La evolución es paulatina, nosotros no tenemos la varita mágica, te vuelvo a repetir, nuestros equipos son con K-Champions, también dispuestas cuando jugamos México, pero bueno, es parecido a nivel de selección también. Bueno, ese es el objetivo, obviamente que rápido tenemos que tener que ser cicatriz la derrota de hoy, que es obvio que es dolorosa, así que fue abultada, y bueno, intentar ganar los próximos dos partidos para poder pasar la fase, porque uno de los equipos del grupo ganó, y ganando los próximos dos partidos sí podemos pasar la fase, entonces es rápido, tenemos que cambiar el chip y empezar a pensar en lo que viene.